Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Hoy con nosotros tenemos el placer de entrevistar a José García, CEO of Silver X Mining, donde hablaremos del proyecto que está llevando a cabo en Perú. José, bienvenido al programa. ¿Podrías presentarte y explicarnos un poco de tu formación y experiencia para la gente que no te conozca? Hola, Mario, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Como bien has dicho, soy el CEO de Silver X Mining, somos una compañía canadiense con operaciones y proyectos de exploración ahora mismo en Perú. Básicamente hemos centrado nuestros esfuerzos en rescatar algunos distritos históricos donde tenemos muy buenas leyes de plata, donde tenemos una planta de proceso y donde estamos realmente construyendo dos minas y con ello generar la base para una nueva compañía minera de plata. Nuestra visión es la de convertirnos en una compañía de tamaño medio, orientada a la producción y al desarrollo en la próxima década. Y bueno, por mi parte soy ingeniero de minas de la Universidad Politecnica de Madrid. Perfecto. Creo que nos has explicado también un poco un overview de Silver X Mining y un poco cuál es su principal objetivo. Lo que sí que te quería preguntar es que en las presentaciones, tú has dicho ahora que queréis tener una empresa o una minera de tamaño medio. En algunas presentaciones decías que queréis ser el próximo First Majestic. Entonces, eso son palabras mayores. ¿Cómo lleváis o cómo llevaréis a cabo ese plan? Sí, bueno, como bien dices son palabras mayores, pero somos gente con mucho entusiasmo, con una buena visión y sobre todo con mucha energía. Nosotros somos una empresa de emprendedores. Hemos comenzado desde abajo, hemos conseguido montar todo un distrito minero, financiarlo, trabajarlo prácticamente desde la nada. Y con nuestra reciente cotización en la Bolsa de Toronto, básicamente lo que aseguramos es un acceso permanente a capital. Junto con ello hay una serie de miembros del equipo y directores que también nos ayudan a tener una presencia en el mercado de capital, en los mercados de capitales. Lo más interesante es que se produce un círculo virtuoso de conocimiento y de esfuerzos que está orientado a un crecimiento muy rápido. Cuando usamos a First Majestic es porque es un ejemplo de una empresa que hizo una consolidación de varias operaciones de plata en un tiempo o en un espacio de tiempo relativamente corto. ¿De acuerdo? Con mucha inteligencia financiera, con un buen equipo operativo y obviamente con una buena estrategia de mercado. Muy bien. Entonces, y ahora ya que has dicho lo de First Majestic y que las adquisiciones, saltaré a una pregunta que tenía más adelante, ¿no? Pero cuando estos últimos días parasteis la cotización para mostrar los últimos resultados de exploración, por internet lo que realmente estaba circulando es que habíais realizado una nueva adquisición. Entonces, cuando el río suena agua lleva, ¿estáis pensando ya en una nueva adquisición o en otro proyecto? Sí, de hecho. Y venimos pensándolo mucho tiempo antes de lo que fue la salida a bolsa. Claro, es verdad que ahora mismo somos una junior, todavía con una capitalización bursátil algo baja. Estamos en torno a los 50 millones de dólares, lo cual entendemos que es sumamente infravalorado. Entendemos que deberíamos estar por lo menos en tres veces el valor actual antes de hacer cualquier tipo de acercamiento a otras empresas. Básicamente porque al final se trata de valorización relativa, ¿no? Hemos hecho muy bien el trabajo en los últimos meses y diría años. Vamos a adquirir propiedad minera nueva, es cierto, y posiblemente vamos a hacer algún tipo de combinación con otras empresas también cotizadas en algún momento futuro, pero no tan cercano. Vale. Y para hacer esta adquisición, ¿necesitaréis hacer una dilución o conseguir capital extra de alguna manera? Claro. Además, a corto plazo puede ser una combinación de varias cosas, ¿no? Una compra con dinero en efectivo, puede ser una compra o fusión a través de acciones, con lo que sube decir en papel, y por supuesto también puede haber acuerdos de opción sobre propiedades mineras, acuerdos de inversión, ¿no? Claro que como te decía, ahora mismo nuestro trabajo se va a centrar en hacer que el precio de nuestra acción responda. Estamos teniendo muy buenos resultados, tanto en la parte de construcción de mina, de operación, pero sobre todo en la parte de exploración, cuando se paró el precio de nuestra acción o cuando estuvo, como se suele decir en inglés, halted, pues porque íbamos a publicar unos resultados de exploración que el mercado considera materiales, es decir, son dramáticamente buenos. Entonces, ¿qué ocurre? Que te paran la acción hasta que, pues obviamente, haces el news release, ¿no? O sacas las noticias. Entonces, nos va a volver a ocurrir en los próximos días. Básicamente, ahora mismo dando, vamos a dar muy buenas noticias de lo que es el muestreo sistemático de las minas antiguas que estamos operando, buenas noticias de perforación, así que a quien está interesado en invertir en una empresa de plata que se va a revalorizar muy rápidamente, yo creo que hay muy pocos ejemplos como Silver X. Muy bien, ahora hablaremos un poco del proyecto y de los distintos, digamos, minas o subproyectos que tenéis, ¿no? Si no me he informado mal, Silver X Mining se ha formado parte de la fusión de Oro X Mining y de Latitude Silver, ¿no? Y esto ha generado dos grandes proyectos. Podemos decir, un proyecto de plata con Tangana Esperanza y María Luz y un proyecto de oro con Carioco y Las Santas. ¿Puedes explicarme por encima? Porque luego iremos un poco más en detalle dichos proyectos. Claro. Como bien has dicho, somos la fusión de dos empresas o la, digamos, la resultante de una fusión que precisamente estaba orientada a lo que te comentaba antes. Por un lado teníamos Latitude Silver. Yo soy uno de los fundadores de Latitude Silver y de los accionistas. Básicamente construimos un proyecto de plata o de plata y polimetálicos desde la nada y en unos cuatro años básicamente hemos conseguido hacer una empresa. Mientras que Oro X era una empresa que tenía un par de proyectos de exploración muy interesantes en una zona del sur de Perú, son proyectos de baja sulfuración, es decir, proyectos de tamaño más o menos pequeño a mediano pero de muy alta ley de oro, de mucha rentabilidad. Sin embargo, son proyectos menos avanzados. Bueno, la mezcla más interesante que se produce entre las dos empresas es precisamente lo que comentaba antes. Una empresa canadiense cotizada con una gran presencia en los mercados canadienses, de tamaño molesto, a la vez que una empresa peruana, operativa, construyendo minas, explorando, sin acceso a los mercados canadienses. Y es ahí donde se produce la combinación. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de Tangana, ¿no? Que es donde he entendido que ya tenéis una mina construida y es donde estáis realizando la mayor parte de la exploración. Bien, los resultados de los últimos drillings, donde hubo ese paro, ¿no? Son de alto grado, ¿no? Pero las anchuras que hemos visto de las venas a veces son inferiores a un metro. ¿Qué dirías a los inversores que le generan ciertas dudas el hecho de que el grosor de venas es inferior al metro? Bueno, en primer lugar, Tangana, es una muy buena pregunta. En primer lugar, Tangana, dentro de este distrito, toda la zona norte, es un sistema de vetas bastante impresionante. Hablamos de sistemas epidermales, o sea, básicamente de tamaños muy sobresalientes. Yo te diría que Tangana tiene aproximadamente unos 10 kilómetros por 5 kilómetros plagado, cuajado de vetas. Estas vetas, tenemos dos tipos de vetas, tanto las que son hospedadas en rocas calizas, con carbonatos, como las que están hospedadas en rocas andesíticas, en rocas volcánicas, ¿no? En el caso de las primeras, de las que están hospedadas, y son básicamente el mismo sistema, las mismas vetas, van de un lugar al otro, corren de una forma a la otra, ¿no? Continúa. Cuando hemos estado minando en la zona de los carbonatos, teníamos vetas muy anchas, que sobrepasaban los dos metros, teníamos medias en torno a los dos metros y medio, y eso que significaba que era una mina completamente mecanizada, ¿verdad? Claro. Con ello tenemos unos costes muy competitivos. Somos una empresa pequeña, pero que tenemos un coste muy competitivo. Ahora mismo, nuestro coste, incluyendo todo el coste corporativo, está por debajo de 60 dólares la tonelada. Eso es realmente sobresaliente. Muy bien, sí. Esa es una pregunta que te quería hacer luego, pero hablemos un poco de... La zona de vetas más estrechas, ¿no? Cuando dices de un metro, incluso menos de un metro, bueno, no están así. En general, o como media, esas vetas tienen en torno a metro 20, a metro 50. Las vetas son siempre irregulares. No son una tabla, ¿verdad? Una cosa que se abre, se cierra tanto en horizontal como en vertical. Pero lo interesante de estas vetas es que tienen, como tú bien has dicho, muy alto grado o muy alta ley. Y eso significa que tienen un grado de rentabilidad mayor. En Perú, así como en México, que somos países donde tenemos una cultura minera de vetas estrechas, somos capaces de mecanizar minería a un metro. ¿Qué significa eso? Que tanto con Jumbos como con Scoop, en este caso Jumbos, lo que decimos de taladros verticales, podemos mecanizar y elevar a un grado de eficiencia esta operación que tradicionalmente se hizo a pequeña escala. Entonces, la mayor parte de las compañías, de las buenas compañías, digamos, de plata del mundo, operan vetas bastante estrechas. Y con ello tú has mencionado a Fermajestic, pero yo te voy a mencionar a Panamerican Silver en sus minas de Perú y en Argentina. Te voy a mencionar a Hochschild Mining, te voy a mencionar a Fortuna Silver, te voy a mencionar, aunque no es de plata, pero especialistas en vetas estrechas, Mandalay Resources. O sea, realmente no estamos descubriendo nada. Básicamente vamos a aplicar nuestro conocimiento convencional. Lo importante es que tenemos un distrito geológico, realmente sobresaliente. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora hablamos de Esperanza, ¿no? Por lo que he leído, es también una zona que ha sido minada parcialmente en la anterioridad. ¿Tenéis entonces algunos resultados anteriores de grados y pureza? Más o menos, ¿qué es lo que podéis esperar? Y aparte de eso, ¿en Esperanza tenéis algo ya de infraestructura hecha? Bueno, en general en todo el distrito hay bastante infraestructura. Estamos en una región Alto Andina, nuestra planta está a 4.300 metros de altitud. Nuestras minas están entre los 4.200 y los 4.900, mejor dicho, la excesión de nuestras minas. Como te podrás imaginar, es un lugar bastante agreste. Sin embargo, hay poblaciones, hay carreteras y lo más importante, hay infraestructura. Tenemos conexión a la red nacional de electricidad de Perú. Tenemos una planta de proceso, tenemos obviamente nuestras presas de colas, etc. O sea, realmente estamos en un ambiente minero industrializado. Esperanza es todo el sur de nuestro distrito. Y lo interesante es que hemos dividido el distrito en dos, básicamente porque, repito, es un distrito. O sea, es algo grande. Y para conceptualizarlo, tanto a nivel geológico como a nivel infraestructura, hay que aislarlo, digamos, en este caso en dos. El norte era Tangana y el sur es Esperanza. Es otro sistema epitermal. ¿Es una continuación de Tangana? No, se parecen mucho, pero están a una distancia el uno del otro de unos 25 kilómetros. Entonces, pertenecen a todo un sistema regional, muy cercano a una falla regional que se llama la falla Chonta, que genera todo este tipo de yacimientos. Es una falla que tiene unos 300 kilómetros en el centro de Perú y que realmente ha originado muchos de estos yacimientos tan conocidos, ¿no? De las empresas que te he mencionado hace unos minutos. Ahora, Esperanza en sí fue minada en el pasado por Compañía de Minas Buenaventura. En verdad, fue minada a una escala, digamos, un tamaño muy pequeño, pequeña producción, básicamente, 200 o 300 toneladas al día. Y, obviamente, también fue un sistema que, porque, bueno, como esta operación no era una prioridad para aquella empresa, pues no se le hicieron las inversiones ni en exploración ni en desarrollo que ameritaba, ¿de acuerdo? Para nosotros, Esperanza sí es una oportunidad, al ser una empresa más pequeña. Y eso significa que le ponemos mucho más cariño. Primero, por la parte geológica. Y estamos realmente empezando a entender este distrito de una manera que antes no se había entendido. No solo vemos la oportunidad de tener vetas de alta ley y, por tanto, alta rentabilidad, sino que estamos viendo la posibilidad de tener yacimientos diseminados, ¿de acuerdo? En particular, estamos encontrando en muchos ambientes desde lo que se llama alta sulfuración. Es decir, oro diseminado de baja ley y de gran tamaño, ¿de acuerdo? Pero, ¿tenéis algún resultado previo o algo que os haya indicar qué tipo de grado podéis esperar en Esperanza? Claro, en Esperanza hay labores históricas que se han conocido, que se han muestreado en el pasado y que se han vuelto a remuestrear. Y sí nos confirma que tenemos leyes muy altas. Te hablo de leyes puntuales en algunos lugares de hasta 30 onzas de plata, o sea, un kilo de plata, ¿verdad? O sea, hablamos de cosas realmente imponentes. Hablamos siempre de que esa plata va acompañada de altos valores de plomo y de zinc, de un 3, un 4% hacia arriba. En otras palabras, y volvíamos a hablar del tema de los costes. Si una empresa opera a un coste en torno a los 65, o si la beta es un poco más estrecha, pone 75 a 100 dólares de la tonelada, estamos hablando de minerales que superan con creces los 200 dólares de valor por tonelada. Eso te da una idea muy conceptual de cuál es la rentabilidad que se puede obtener en betas estrechas cuando la ley es buena. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar de María Luz ahora. Por lo que he entendido en la presentación, ¿no? Es la cereza del pastel en el proyecto. Es decir, que tiene grados espectaculares, pero en cambio no he encontrado realmente ningún número que me diga nada. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de valores que la gente pueda ilusionarse con María Luz. Sí, mira, buena pregunta. Y has tenido muy buen ojo. María Luz tiene muy alta ley. Es una zona más pequeña, es un proyecto un poco más pequeño, por eso que tiene un poco menos de bombo y platillo, tiene muy alta ley. Y es algo muy interesante. Estos sistemas epitermales, normalmente, cuando piensas en estos sistemas en vertical, en las zonas más apicales, en las zonas de arriba, sueles tener más alta ley de plata. Es un tema de cómo se depositan estos metales en el proceso de enfriamiento de estos líquidos. A veces tienes las zonas plateras más altas y a medida que profundizas, puedes tener o pueden incrementar los contenidos de plomo, de zinc, incluso de cobre oro. Pero habéis hecho algún drilling allí o tenéis algún... Y estamos perforando en estas próximas semanas. Entonces, María Luz es un sistema de muy alta ley de plata. Lo que pasa es que todavía está en una etapa mucho más temprana y está todavía por ser entendido. Entonces, en los próximos 3-4 años, María Luz va a ser básicamente perforación. Quizás un poquito de producción de las vetas que vamos encontrando, pero no va a ser un foco de desarrollo y producción, sino más bien exploración. ¿Y por qué? Porque somos una empresa, como decía antes, que se centra en el desarrollo rápido de minas. Nos gusta. Está un poco, digamos, en nuestro ADN. Entonces, ya con tan gana y con esperanza, tenemos ese tamaño crítico, por decirlo así. Unidades mineras en sí, mucha exploración y muy emocionante y una puesta en producción rápida y agresiva. Entonces, como resumen, ¿no? Para un accionista que invierta hoy en Silver X Mining, ¿qué es lo que puede esperar en resultados de exploración para el verano que viene? Bueno, cualquier accionista que inventa Silver X, yo creo que el mensaje es muy sencillo. Creo que ahora mismo, en cuanto a empresas, digamos, de plata o del mercado de la plata, somos la mejor apuesta posible por una simple razón. En primer lugar, tenemos esta combinación de una impresionante exploración con desarrollo rápido. Muy pocas empresas lo pueden ofrecer. Ya somos, con la producción que tenemos a día de hoy, una empresa que está en azul, no en rojo. Es decir, estamos en break-even. Para un inversor es importante saber que su dinero va invertido al crecimiento en recursos. No a pagar ningún tipo de overhead, gastos corporativos o salarios. Nosotros no somos ese tipo de empresa. Pero con las leyes que estamos teniendo, con los resultados que estamos teniendo, nosotros tenemos el objetivo de incrementar nuestra capacidad de procesamiento en torno de cuatro a cinco veces en los próximos años. Capacidad de mina, capacidad de plata. Conceptualmente. Muy bien. Hablando un poco de esto, ¿no? Porque era la siguiente pregunta. Es, vosotros ahora producís, si no me equivoco, unas 600 toneladas por día. Correcto. Y una de las highlights, ¿no? De la presentación es que vosotros, bueno, ya cubrís los costes, que es un poco lo que me has dicho, y que queréis incrementar, ¿no? Esa producción. ¿Necesitáis algo para que esto ocurra? ¿Necesitáis alguna inversión o buena infraestructura adicional? ¿O es simplemente, pues, acelerar el proceso de... Se invertirá. Cuando quieras aumentar la capacidad mina, hay que meter CAPEX en infraestructura mina. Cuando quieras aumentar la capacidad planta, habrá que meter CAPEX en la planta. Pero ese no es el problema. Eso es una financiación de un proyecto como cualquier otro. Y se financia con deuda mayormente. Lo importante es que hacer que nuestros recursos crezcan en tonelaje. Vale. Hacer buenos planes mineros, demostrar la factibilidad de esos planes mineros, que el mercado, que nuestros inversores respondan a esas expectativas. Y el resto es coser y cantar. Lo importante está en la geología, en la exploración y en la publicación de recursos. Muy bien. Y entonces, si me puedes decir un poco el número, ¿no? Ahora, el All Included Sustaining Cost, ¿no? De la compañía. ¿O qué precio de la plata? Porque la plata está bajando, aunque me parece un poco irri y que no lo termino de entender, ¿no? Pero la plata nos sigue bajando poquito a poquito. Entonces, ¿a partir de qué precio vosotros seguís en verde? Bueno, nosotros estamos ahora mismo con la producción todavía, como os decía, estamos básicamente preparando mina y produciendo menos de la mitad de lo que deberíamos. Estamos en un break-even de 22 dólares la onza. Es decir, estamos un poquito por arriba. Pero nosotros, a los finales de este año, tenemos que bajar en torno a los 14 dólares la onza. Muy bien. Es donde encontramos ya un poco la velocidad de crucero y de ahí hacia arriba, bueno, pues optimizar, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos hablado de la plata. Hablamos un pelín del oro, ¿no? De ese proyecto que tenéis de oro. Me has dicho que son de muy alto grado. Supongo que también he entendido por lo que has dicho que es un proyecto más secundario. Pero, ¿va a haber noticias de ese proyecto en los próximos meses? Sí. Coriorco es un proyecto, como te decía, está en una zona muy interesante. En una provincia se llama San Juan de Lucanes, en Ayacucho. Hay muchos proyectos de estos de baja sulfuración. Son vetas, innumerables vetas, de muy alta ley. De hecho, son conocidas desde hace décadas o incluso cientos de años, ¿no? Y hay mucha actividad minera. Este proyecto, además, tiene una situación social favorable. Es decir, tenemos acuerdos y permisos para poder empezar a trabajar en breve. Básicamente, nos hemos centrado primero en el Distrito de Plata como, digamos, identidad corporativa y primera opción. En 2022 vamos a estar trabajando Coriorco y Las Santas. Son dos proyectos que están juntos. Coriorco es una zona de vetas, vetas epidermales, y Las Santas es un domo, ¿vale? Que podría ser un... Queremos entender si es un posible objeto o target de oro diseminado, ¿de acuerdo? O sea, hablamos de un mismo sistema, pero dos animales diferentes, ¿de acuerdo? Coriorco son muchas vetas, no me equivoco, son como 17 identificadas con leyes o 15, con leyes muy altas, siempre por encima de los 15 gramos en superficie. Imagínate, hablamos de muy buena ley, ¿de acuerdo? Mientras que Las Santas es un target diseminado. Entonces, requiere otro tipo de exploración, requiere otro tipo de inversión, si es que encuentras ese objetivo y, por supuesto, desarrollo. Ahora, yo creo que Coriorco es un proyecto que vamos a ver, digamos, dar noticias en el año 2022. 2022, perfecto. Entonces, ahora ya hemos hablado un poco del proyecto en general. Hablamos un poco del equipo, ¿vale? Porque es uno de los grandes atractivos de la compañía. Diferentes integrantes en la dirección, donde habéis podido crear valor, ¿no? Las accionistas a través de las ventas de empresas. ¿Podrías o querrías destacar a alguien de este equipo quien forma parte? Bueno, gracias. Yo creo que tenemos un muy buen equipo. Destacaría a todos, ¿no? Como te decía antes, en particular, yo tengo el orgullo de haber sido uno de los fundadores de Latitude Silver, que fue una empresa que se desarrolló muy rápidamente, con mucha perseverancia, con mucho tesón y con una buena inteligencia, yo creo, financiera. Nos hemos solucionado con OroX y OroX también trae gente muy competitiva, ¿no? Hay una persona que es muy conocida en los mercados de capital en Canadá que se llama Paul Matissek, ¿no? Y Paul Matissek, bueno, pues es una persona que durante los últimos 20, 25 años ha hecho grandes deals, ha hecho, digamos, grandes ventas de empresas y, sobre todo, donde él va es, digamos, un sello de garantía de que existe valor para los accionistas. El hecho de que alguien como él esté con nosotros y ha sido el padrino de todo este acuerdo y este desarrollo es un orgullo porque significa que, bueno, también ha visto la oportunidad, ¿no? Así que si yo fuera un sector, me fijaría en eso, donde va el dinero para los inversores. Muy bien. Entonces, yo creo que has destacado bastante vuestro punto más fuerte, ¿no? Y aunque seguro que es menor, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que como equipo, como empresa, cuál es vuestro equipo o vuestro punto más débil? Bueno, el punto más débil... O qué es lo que tenéis que mejorar, digamos, ponlo como quieras. Bueno, yo creo que como empresa nos faltó de manera casi crónica, digamos, acceso a capital en el pasado. Por eso recalco mucho la palabra emprendedores. Hemos hecho mucho con poco. Eso ya está empezando, digamos, a solventarse. Yo creo que la mayor debilidad que tenemos ahora como empresa es quizás el hecho de que somos nuevos en los mercados, todavía que la gente no nos conozca tanto, pero yo creo que eso nos va a llevar de uno a dos años donde tengamos ya esa confianza, donde la gente se dé cuenta de que siempre que decimos algo, lo cumplimos. Que trabajamos duro y trabajamos de manera inteligente. Yo creo que en la medida que la gente empieza a reconocer a este equipo, a Silver X, como una muy buena empresa de plata, vamos a volar ahora con esto. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la composición, ¿no? del accionariado. ¿Qué porcentaje tenéis vosotros, la directiva en general? Bastante, bastante. Yo creo que lo que se llaman los directivos y los insiders tenemos en torno al 35% de la empresa. Muy bien. ¿Y hay algún inversor institucional también dentro del accionariado? Claro. De hecho, nosotros, cuando todavía éramos una compañía privada, conseguimos traer a gente muy interesante. Por ejemplo, el primer fondo institucional que trajimos fue de Londres, llamado Baker Steel Capital. Después, en torno a casi un año atrás, entraron gente como EOS Global, que están en Houston. Entró el mismo fondo de Sprott en Toronto. Bueno, ahora ya desde que hicimos la ronda de salida a bolsa, tenemos otros fondos institucionales como ERIC, que es un fondo alemán que también nos ha apoyado de manera muy consistente. Muy bien. Entonces, eso ahora lo voy a recalcar. Más o menos lo has dicho antes, pero creo que es un punto muy importante, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje que representa el sueldo de la directiva en general con los gastos? Porque creo que es muy importante lo que has dicho, que el fondo realmente lo que va es vuestros gastos al desarrollo, a aumentar las reservas. Y entonces, yo creo que es importante que la gente sepa de que eso se gasta así. Entonces, ¿puedes decir aproximadamente cuál es lo que representa el sueldo de la directiva en los gastos anuales? Claro. El sueldo de todos los directivos de la empresa, más los gastos corporativos, viajes, etcétera, lo que se suele llamar el overhead, en nuestro caso está en torno a un millón de dólares, ¿de acuerdo? Pues es un gasto corporativo bastante bajo. Exactamente. Básicamente, comparado con incluso otras juniors, es bajo. Y eso es que somos una junior en producción y desarrollo. Muy bien, muy bien. Entonces, solo quería destacar eso porque creo que era un punto importante. Entonces, ya tengo las dos últimas preguntas. La primera es sobre Perú, ¿vale? Si no recuerdo mal, en Perú habéis tenido entre tres o cuatro o cinco presidentes en el último año y medio. Entonces, en las últimas elecciones, además, ganó un candidato de la izquierda y hay ciertos inversores que tienen miedo a apostar por la minería en el país. ¿Qué les dirías a dichos inversores? Bueno, lamentablemente en América Latina estamos muy acostumbrados a tener una cierta inestabilidad política, ¿no? Y en muchos casos incluso gobernantes de corte populista. Pero es parte de nuestro día a día. Hay países donde, como Perú, donde la gente tiene un nivel de resistencia realmente sobresaliente. Yo creo que Perú lleva en unas crisis más o menos graves, pero casi permanentes, varias décadas. Y el hecho de que haya estos cambios no significa realmente mucho a nivel interno. Lo digo con el conocimiento de vivir en Perú, lo digo porque sé que es una sociedad muy resistente y más el sector privado también. Ahora, a nivel político, yo creo que sigue siendo mucho más fácil construir una mina en Perú que construirla en British Columbia o de construirla en Europa. Yo creo que si realmente es muy fácil caer en el alarmismo económico de las noticias, ¿no? Pero cuando realmente como inversor minero tengo que pensar dónde voy a poner mi dinero, si en construir una mina en Europa o construirla en Perú, yo creo que hay que pensar en que Perú tiene un riesgo político menor. ¿Por qué? Porque sigue siendo nuestra mayor fuente de divisas, la minería, es el 60% de las exportaciones, porque realmente es el motor económico del país, de todas nuestras empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, la minería puede sufrir algún que otro, digamos, altibajo, podrá. Pero siempre va a seguir siendo el motor económico de este país. Muy bien. Y la última. ¿Cuál crees tú que es el mayor peligro de Silver X Mining? Que crezcamos mucho. Morir de éxito, ¿no? No, sin caer un poco en las bromas, pero no veo un peligro latente. Obviamente que tenemos riesgos como todas las empresas mineras. Riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos técnicos, por supuesto. Trabajamos día a día para evitarlo. También existen riesgos, digamos, en los mercados de capitales o riesgos financieros, riesgos geopolíticos. Estamos expuestos a todo. Somos una empresa junior. Lo importante es que tenemos un equipo de personas que saben vivir esos riesgos, que saben controlarlos. Y con ello vamos a dejar de ser juniors para ser un poquito sinios, ¿no? En los próximos años. Esa es un poco la idea. Yo creo que nuestra historia es una historia buena. Es una historia sensata. Es una historia también modesta. Y yo creo que en los próximos años pues haremos, como decimos, un poquito de ruido en el sentido positivo, ¿no? Perfecto. Pues nada más. Muchísimas gracias, José, por la entrevista y por la confianza. Gracias por presentarnos SilverX Mining. Estoy seguro que escucharemos muchas noticias de la compañía en los próximos meses. Y espero volver a hablar contigo cuando estos planes se hayan desarrollado un poquito más. Si quieres, ¿la última palabra para ti? Nada. Simplemente muchas gracias, Amadeo. Ha sido un placer hablar contigo. Y sí, por favor, seguir echándole un ojo a SilverX. Estaré encantado de volver a estar aquí contigo y comentar sobre todos nuestros pasos, nuestro progreso, ¿no? Perfecto. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión en las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas, tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.